¡Aleluya! ¡Aleluya! Sean bienvenidos todos los hermanos, todos. Bienvenidos a nuestros vecinos de este bar. Sean bienvenidos en esta noche. ¡Gloria a Dios! También vamos a dejar un tiempo a nuestro hermano Pastor Local. Y el tiempo es una hermana. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Estamos contentos, ¿verdad hermanos? Pueden regalar fuertes aplausos a Cristo que nos está en la noche. Porque su presencia llena toda nuestra plenitud del corazón. ¡Qué bueno! Ya vamos a hacer algo, lo vamos a hacer más antes, pero nos van a desculpar. Vamos a hacer algo todavía. Te invito a leer una lectura de la palabra de Dios. Y vamos a hacer el ingreso de nuestro hermano graduando. Profesional, porque ya se graduó y ahora ya es profesional. Entonces, la gloria sea para Dios. ¡Sí! ¡Sí! Lo invito a leer el libro de Proverbios, capítulo 1. Mientras que ellos hacen su preparación, allá creo que están ya preparados. Después de esta lectura, vamos a hacer el ingreso de nuestro hermano Jorge Cruz. Capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1 al 7. Entonces, vamos a leer siete versículos para la gloria del Señor. Proverbios, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para decidir el consejo de prudencia. Justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, indirigencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. Palabras de sabiduría y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la insegnanza. Así, entonces, vamos a hacer el ingreso a nuestro hermano profesional. Que Dios le bendiga a nuestro hermano. Manuel. Aplausos para tus hermanos. Aplausos para tus hermanos. Muy bien. Aplausos para tus hermanos. Para tus hermanos. Aplausos para tus hermanos. Que habitas en tu trono de gloria Muchísimas gracias Te damos soberano Dios Rey de reyes Y de nombre Señor Tú que vives Jesús Tú que vives Padre La gloria sea para ti Te damos gracias Padre Porque nuestro hermano profesional Está ya en medio nuestro Este es objeto De nuestra alabanza De nuestra adoración Para usted mi Dios Por este objetivo Estamos aquí reunidos Con tus siervos Con todos los hermanos y hermanas Mi Dios Para decirte muchas gracias Por dar la sabiduría Por dar la inteligencia Esa capacidad Dios mío que usted le ha dado Señor yo sé que Él se ha capacitado Para capacitar a otros Bendito sea tu nombre Para siempre Yo le alabo Dios mío Y yo le glorifico Yo sé que Él está Al servicio de la familia Ya está listo Al servicio de la sociedad Ya está listo Al servicio De todos Muchas gracias Muchas gracias Infinito Dios Gracias Padre Porque también Él ya está En su trabajo La gloria sea para ti Oramos en el nombre Padre Hijo y de su Santo Espíritu Amén Que Dios le bendiga De su hermano Y así el tiempo Con el siervo De Dios Dios bendiga a nuestros hermanos Hermano Jorge Relaciones para usted Seguimos continuando Hermanos En esta noche Y vamos a Dejar un tiempo A nuestros hermanos Del ministerio De Aranza Y el tiempo Es por nuestro hermano Director Aleluya Gloria al Señor ¿Cuántos están Alegres en esta noche? Gloria Los que están atrás ¿Están alegres? Sí Unos cuatro Cinco nada más ¿Verdad? Se quedaron tristes Porque el hermano Se vino para acá Adelante Gloria al Señor Dios le bendiga A todos los presentes Acá Gracias a nuestra Hermana Berta Y la familia ¿Verdad? Que está allá En Estados Unidos Y que nos hayan invitado En esta noche Para bendecir El nombre del Señor Bueno Estamos desde la Calga de Arda Y nos sentimos Muy gozosos De poder estar Acá Sirviéndole Al Señor Dios bendiga A toda la familia Que está allá En Estados Unidos ¿Verdad? Y yo sé Que ellos le buscan Al Señor También ¿Verdad? Una bendición Tan grande Quizás Difícil Costoso Estar por allá Lejos de la familia Pero también Bendecidos Gloria al Señor Estamos viendo Las bendiciones De nuestro hermano ¿Verdad? Que este hogar Tan lindo ¿Verdad? Y gracias a Dios Dios les ha permitido Estar allá Y han hecho Algo En la vida material Les animamos A que sigan adelante Buscando siempre La presencia Del Señor Y como también Luchando Por la vida material Gloria al Señor Y el gozo De ellos Es que estamos Compartiendo En esta noche ¿Verdad? Agradecemos La invitación De nuestros hermanos Aquí estamos Bien presentes ¿Verdad? Las solistas ¿Verdad? Y todos los hermanos Yo digo que Todos cantamos Al Señor Y hoy nos invitaron Para cantarle A Él ¿Verdad? Bueno Bueno Nosotros Vamos a cantar En esta noche Mientras usted Descanse ¿Verdad? Porque ya se cansó Cantar Y dar gloria al Señor Entonces Descanse en su rato Si usted quiere cantar Cante al Señor Ahí sentadito Si siente La presencia Del Señor Y vamos adelante A bajar el tiempo Con mi hermano Para cantar Las alabanzas En esta noche Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos están alegres? ¿Por qué no le damos Ese fuerte aplauso Al Rey de Reyes? ¡Qué bueno! Porque solamente A Él es la honra Y la gloria ¿Amén? Así que Dios bendiga A la familia Cruz Que en esta ocasión Estamos de fiesta ¿Verdad? Ya que en la hora De la tarde Estuvimos dando Gracias a Dios Fue también La casita ¿Verdad? Que estamos viendo Y por ahorita Pues también Se está dando Gracias a Dios Por el estudio ¿Verdad? Que ha logrado Este joven Bueno Todo ha dependido De Dios De Dios Pues también Ellos están muy agradecidos Con el Dios Todopoderoso ¿Verdad? Porque solamente Él Permite Verdad Las cosas Así que Bueno Dios bendiga También Al hermano Apóstol Que en esta noche Pues va a predicar La palabra De Dios Y bueno Yo lo digo A todos Gracias a Dios Tenemos un buen Número Esta noche Y gracias a Dios Porque nos unimos Para celebrar Esta fiesta Entonces viene Este primer canto Que dice Ya que Son acciones De gracias A nuestro Dios Entonces este canto Dice Te doy gracias Señor Aleluya Te doy gracias 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 Gracias Te doy gracias Te doy gracias A ustedes Amén Amén Te doy gracias 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bueno, qué gozo tan grande, ¿verdad? Que hay acciones de gracias al Señor. ¿Verdad? Porque todas las cosas han dependido de ese Dios tan poderoso. Amén. Bueno, queremos cantar el último canto en esta noche. Y bueno, también no le decimos adiós, sino que hasta otra oportunidad, si es que Cristo ha venido. Este canto dice, ¡Ayúdame! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Adiós, amén! ¡Adiós, amén! Yo quiero seguir a todos los dos. ¿Sabes qué es hasta el día de hoy? ¡Ven, a visitar, a diós, amén! ¿Sabes qué es hasta el día de hoy? ¿Sabes qué es hasta el día de hoy? ¡Ven, a visitar, a diós, amén! A Dios, amén! ¿Sabes qué es hasta el día de hoy? ¿Sabes qué es hasta el día de hoy? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sigo声 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueden sentarse, hermanos, si usted lo desee, pero yo quiero seguir glorificando al Señor. Vamos a seguir hablando de este canto que dice... ¡Nunca, nunca, Cristo me ha dejado! ¡Él ha sido fiel a su promesa! ¡Cuántos no creen que habrá sido fiel a su promesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca, nunca, Cristo me ha dejado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En esta hora de la noche Porque es algo especial, es algo importante Que debemos de hacerlo, ¿verdad? Porque aquí la palabra del Señor es dar, dice Está hablando de dar, de ser tradivosos Por tanto, debemos de sembrar, ¿verdad? Este es un consejo de la palabra del Señor Que debemos de sembrar, va Medida buena y apretada, dice Conforme a la medida que se va a sembrar Así de esa manera Así de esa manera Usted va a cosechar Por lo tanto es necesario que nosotros sembremos Porque la semilla Porque el Señor, ¿qué podemos pagar con los favores del Señor? Podemos Con la lluvia Con el sol El crecimiento de las plantas De las siembras De todo Únicamente el Señor pide que nosotros sembremos Él quiere ver nuestra obediencia Quiere ver Que lo hacemos Porque la necesidad no tiene Los necesitados somos siempre nosotros Los humanos Por eso él decía En el Salmo 52, 12 Dice Si yo tuviese hambre No te lo diría A ti Porque mío es el mundo Y su plenitud Por lo tanto el Señor Es todo De él Entonces por lo tanto nosotros Somos los necesitados Debemos de sembrar Una buena siembra Debemos de hacerlo Conforme nosotros sembramos Así nuevamente se nos va a devolver No sé en qué manera Dándonos salud Trabajo Abriendo puertas de ventana De bendición El Señor lo hace Lo puede hacer Y lo hará Únicamente que debemos De creer Y confiar en Él Y sembrar Sembrar La ofrenda Mi hermano está pasando por ahí Por un lugar Cada uno de ustedes Usted deposite su ofrenda En la presencia del Señor Porque también la Biblia dice Que nadie se presentará Con las manos vacías Nadie Por lo tanto usted Deposite la ofrenda En el recipiente Que nuestro hermano Está pasando Por el lugar De cada uno de nosotros Porque Dios ama Ama al dador alegre Ama al que dan No es por tristeza Ni por necesidad Sino que De un corazón alegre De un corazón dadivoso El Señor se agrada de esto Por lo tanto El Señor es rico y abundante En riqueza ¿Verdad? Entonces por lo tanto Nosotros La siembra que hagamos Hagamos una buena siembra A todos nosotros nos gusta Que seamos merecidos Y que nos bendiga Pero también Es esencial Es importante La siembra que hagamos Siembra sin duda Siembra con todo su corazón De esa manera De esa manera El Señor Se agrada De cada uno de nosotros Cada vez Nos congreguemos En cualquier lugar Esto Es un mandato Que el Señor Lo ha dejado Lo ha establecido El cual debemos dar Por cumplimiento Que nadie se presentará Con las manos vacías Y no se quede Con la ofrenda Ustedes No duden De sembrar Porque muchas veces Cuando se duda Será que doy O doy En una ocasión Yo he testificado Esto ¿Verdad? En una ocasión Por falta de sabiduría Yo tenía un billete Grande ¿Verdad? Entonces No 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 deposité la ofrenda Entonces yo dije Más de algo Puede servir ¿Verdad? ¿Qué pasó? A veces Cuando se mete El dinero Juntos Con el teléfono Y salió junto Con el celular Ni para mí No sirvió nada Entonces Por lo tanto No le sucede Eso a usted No le deseo Por lo tanto Sembremos ¿Verdad? Entonces El Señor Quiere ver Nuestra siembra Sembremos También Usted Aquí hay sencillo Dentro del recipiente Hay sencillo No dude Ahí lo puede sencillar Sus billetes ¿Verdad? Si es grande Lo que usted tiene Entonces De así De esa manera Hemos sembrado Hasta la presencia Del Señor Que el Señor Le diga Queremos por fe Que el Señor Le va a bendecir De una manera tan especial Y así Le vemos palabras de oración Por la ofrenda Por la siembra Que usted ha hecho En esta hora de la noche Bendito Dios Que estás en gloria Te damos gracias Padre eterno Por las bendiciones Dios mío Tus hijos Que han sembrado Delante de tu presencia Delante de ti Dios mío Creemos por fe Que tú vas a bendecir De una manera tan especial Exclusivamente Lo que tú quieres Ver el hombre De la humanidad Es nuestra obediencia Padre santo Padre de la gloria Ahora pues Te pido Dios mío Que bendiga Esa tienda Ese negocio Esos trabajos Donde tus hijos Han obtenido Ese recurso Que haces tú Que añade bendición Dios mío Y que reprendas Tu obra maligna Dios mío En esas vidas En esos corazones Dios mío Bendígalo Padre santo Recompénsalo Dios mío Porque para ti No hay nada imposible En bendecir En gran manera De una forma tan especial Así que dedicamos Esta ofrenda Dios mío En esta hora De la noche Dios mío Declaramos bendecido Dios mío Cada uno Tus hijos Tus hijas Padre santo Oh glorioso Espíritu santo Gracias Padre Hijo Espíritu santo De Dios Amén Y Amén Amén Así ha sido Mi privilegio Y así agradezco A mi hermano Jorge Por excelerme La invitación Gracias hermano Nos estamos gozando La presencia del Señor Pues bendiciones Mis hermanos Queremos que si El Señor Desde ya Le ha empezado a bendecir ¿Verdad? Hasta estaba escuchando Que hasta ya cuenta Con trabajo ¿Verdad? Que el Señor Le sigue bendiciendo Adelante Y busquemos del Señor Amén 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 Otros dos tiempos más Dice nuestro hermano Pastor Gal Verdad no está en el estado Pero Vamos a ceder los hermanos El tiempo a los hermanos Vamos a dejar un tiempo A nuestro hermano Pastor Azrael Y el tiempo es Con usted y hermano Dios lo bendiga A todos los hermanos Amén Bueno Agradecemos A la familia Cruz Bautista Por haber invitado A la iglesia ¿Verdad? Yo no sé cuántos Están todavía Algunos pues Estuvieron A las dos de la tarde Y se fueron Algunos ¿Verdad? Y algunos Permanecen por ahí ¿Cuántos están hermanos? ¿Dónde están sus manos? Bueno Ahí está la iglesia Y los hermanos ¿Verdad? Gloria a Dios Entonces Gracias hermano Dios lo bendiga A nuestro hermano Jorge Y a toda la familia Cruz Bautista Esperamos que Sigamos adelante Sirviéndole al Señor Con todo nuestro corazón Dios lo bendiga Y el espacio Para nuestro hermano Amén Yo bendiga Nuestro hermano Pastor Enseguida Vamos a ceder un tiempo A nuestro hermano Seferino Si nuestro hermano Estuviera por ahí El tiempo es Con usted Mi amado hermano Ahí viene nuestro hermano Pues vamos a cederle Este tiempo En esta noche El tiempo es Con usted Amén Amén Pueblo de Dios Buenas noches ¿Están despiertos? Sí Si alguno está contento Cállate la banza Amén Que bendición mis hermanos Que estamos Los santos En esta noche Estamos muy contentos Yo de mi parte Estoy muy contento Agradecido Con la familia Cruz Bautista Gracias hermano Berta Un triunfo Que ha alcanzado Mano Jorge Dios lo ha bendecido Y Yo también Estoy muy contento Con ellos Amén Quiero decirles Tres bendiciones Que la palabra del Señor Dice en su palabra Tomen su Biblia Si lo tiene Gloria a Dios Tanto Tanto Amén Tercer Juan Dice la palabra El verso 2 Un capítulo Tiene más La palabra del Señor Dice así ¿Ya lo tienen? Dice Amado Yo deseo Yo deseo Que tú Seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Amén Cuántas bendiciones Tres Uno dice Prosperidad Materialmente La otra En salud Y la otra Bendiciones espiritualmente ¿Cuál es el deseo De la apóstola Dice? Que estemos prosperando Materialmente Y que tengamos salud ¿Será que podemos Servir al Señor Si no hay salud? No Si tenemos salud Mis hermanos Le alabamos con alegría Y con todo el corazón Al Señor Y la tercera Dice Una salud Espiritualmente También La vida espiritual Es muy importante Mis hermanos Que estemos Salos espiritualmente Le podemos alabar El nombre del Señor Gracias hermanos Familia Cruz Yo les bendiga Toda la familia Yo les bendiga Hermanos Hermanos del grupo Yo les bendiga Toda la familia Los vecinos Que estamos acá Yo también gozo Con ustedes Mis hermanos Estamos en fiesta Y aquí vamos a estar Hasta Donde el Señor Dice que Nos alcanza Amén Dios nos bendiga En esta noche Buenas noches Para todos Gracias mis hermanos Que un buen día Aquí más con nuestro Amado Pastor Viene ya la palabra De Dios En esta noche ¿Cuántos queremos Palabra de Dios? ¿Cuántos queremos Palabra de Dios? Muy bien Yo estaba pensando Hermanos Ahorita ¿Verdad? Posiblemente Hay quienes se duermen A las siete de la noche ¿Cómo estará ahorita? ¿Verdad? Oh ya Quiere dormir Pero como está aquí ¿Verdad? No se puede Aquí no es permitido Que se duerma ¿Verdad hermanos? Vamos a escuchar Palabra de Dios En esta noche Y vamos a recibirlo Como ofrenda De palmas O de aplausos Pero fuerte hermano Fuerte Para la gloria De Dios En el tiempo En el tiempo Muy buenas noches Hermanos Hermanas Siervos del Señor Ministros de Dios Diferentes hermanos Que fueron Invitados Para estar Hermanas Solistas Sipa TV TV en vivo Así es ¿Verdad? Estamos en vivo TV dormidos Así que Póngase listos Estamos Listo ¿Verdad? Muy bien Josué capítulo 6 Verso 15 Y 16 Saludos a la familia Quienes están agradecidos Con el Padre Capítulo 6 Verso 15 Y 16 Cuando usted lo haya encontrado Por favor Me dice un amén fuerte Capítulo 6 Verso 15 Y 16 Dice la Biblia Al séptimo día Se levantaron Al despuntar el alba Y dieron vuelta A la ciudad De la misma manera ¿Cuántas veces? Siete Siete veces Solamente Este día Dieron Vuelta Alrededor de ella Siete veces Verso 16 Y cuando los sacerdotes Tocaron las pocinas La séptima vez Josué dijo al pueblo Gritan Gritan Porque Jehová Os ha entregado La ciudad Amén Tome su lugar Por favor Este pasaje Del capítulo 6 Del verso 1 Nos habla A respecto De los muros De Jericó ¿De qué nos habla? ¿Le dije? A ver un poco más fuerte ¿De qué nos habla? De los muros de Jericó Según los arqueólogos Llegaron a determinar Que los muros de Jericó Aproximadamente Tiene de 6 a 8 metros De altura Tiene un grosor De metro y medio El grosor De la pared En otras palabras Pero no es hecha De bloc Sino Es hecha De pura piedra Es decir Los muros Estaban bien Fundamentados El verso 1 De Josué Capítulo 6 Nos habla Literalmente Dice Nadie Podía Entrar Ni salir Porque los muros Estaban bien Asegurados Pastor Aquí queremos Llegar con esto Muy bien Escúcheme Aquí había Un reto Había un desafío Y esto Le correspondía A este hombre Llamado Josué Él tenía La gran Responsabilidad De que algo Tenía que pasar Ni él mismo Se imaginaba Que iba a suceder Lo que si es bien Cierto Es de que Tenían que Llegar a ese Lugar de Grigó Sitiarla Porque según Según mi Biblia Dice que Jehová Ya se los había Entregado En sus manos Pero para ello Para cantar Victoria Para que ellos Vieran la mano Del Señor Esta noche Déjeme hablarle De tres cosas Que en este pasaje De la Biblia Nos da Del capítulo Seis en adelante Déjeme hablar De tres cosas Si realmente Queremos tener Victoria En cualquier ramo Acabamos de escuchar Que el Señor Está dispuesto A bendecirnos En cualquier manera Él quiere Nuestra prosperidad Material ¿Verdad que si? Él quiere Nuestra prosperidad Espiritual ¿Verdad que si? Él quiere Que tengamos Buena salud ¿Verdad que si? Entonces Él desea Lo mejor Para nuestra vida Y Dios Está dispuesto A darnos Las victorias Hoy Se le está Agradeciendo A Dios Por un triunfo Que nuestro hermano Ha logrado Después de Algunos años Después de Algunos meses Después de Muchos días Y que decir Horas Estar sentado En un escritorio Escuchando Haciendo Lo que a Él le decían Que hiciera Hoy Está logrando Un triunfo Pues en Cristo Jesús La Biblia Me dice Que nosotros En Cristo Jesús Somos Más que Vencedores Yo no sé Cuántos más Que vencedores Están en esta noche A ver Levánteme la mano Los más que vencedores Y digan Gloria a Dios Pero para ello Tres cosas Le voy a hablar En esta oportunidad Número uno Proverbios capítulo Cuatro Verso trece No vaya a perder La cita bíblica Que les acabo De mencionar Es decir Josué Y vaya conmigo A Proverbios capítulo Cuatro Verso trece Dice Retén Retén el consejo No lo dejes Guárdalo Porque eso es Tu vida Voy a repetirlo Retén el consejo No lo dejes Guárdalo Porque eso es Tu vida Número uno Número uno Principio número uno Para tener victoria Extraído de Josué Capítulo seis Es Tener O ser Obediente Me escuchó Que le dije Ser O tener Obediente Escuchó el pasaje De Proverbios Retén El consejo Que más dice No lo dejes Que más dice Guárdalo Porque Porque eso es Tu vida Josué Previo a ir A hacer el trabajo De derribar Aunque no lo sabía De sitiar Jericó Fue a consultar Con Dios Y mi Biblia dice En el Salmo 127 Verso uno Si Jehová Edifica la casa ¿Ah? Todo será de bendición Pero si Jehová No edifica la casa En vano Los que la edifican Si Jehová No vela La ciudad En vano Los que están Vigilando San Juan Capítulo quince Verso cinco Nos habla Y dice Permanecer en mí Y yo en vosotros Porque separados De mí Nada podéis hacer Josué fue A consultar A Dios Y le dijo Señor Que es lo que Debo de hacer Dios le da Una orden Y acuérdese Que una orden No se discute Una orden Se tiene que hacer Yo no sé cuántos Militares hay En esta noche Aquí Pero recordará Muy bien Una orden No se discutía Sino que se hacía Dios le dice A Josué Te voy a dar Instrucción Lo que le acabo De leer Te voy a dar Instrucción Y la instrucción Que te voy a dar Es la siguiente Le dijo Le van a dar Vueltas Alrededor Del muro De Jehová ¿Cuántas vueltas Se acuerda? Siete Pero a la última O el último día Es decir El número siete Ese día Le van a dar Siete vueltas Es decir Que en total Le dieron Trece vueltas ¿Me están entendiendo? Seis Más siete ¿Cuánto es? Trece Vueltas Le van a dar Trece Vueltas Al último día Le van a dar Los siete Continuos Y cuando estén Dando el último Entonces Van a hacer A que las bocinas Suenen Y tú le vas A ordenar Al pueblo A que el pueblo Grite Y cuando grite Ahí van a ver Lo que va a pasar Escúchame bien Josué se esperaba Otra instrucción Josué se esperaba Algo como por ejemplo A ver Se van a hacer Cuarenta lagartijas Uno, dos Uno, dos Uno, dos Josué se esperaba Que dijera Van a hacer Cien sentadillas Vamos, vamos, vamos Josué se esperaba A que Tal vez Hicieran una práctica De puntería Para poder Determinar El blanco Sin embargo Miren la orden Que Dios dio Ni siquiera Les habló De lagartija Ni de sentadilla Si no solamente Le dijo Van a circular Van a dar vuelta Van a hacer esto Van a hacer lo otro Y cuando ustedes Lo hagan Entonces van a ver Lo que va a suceder Es decir Hay cosas Que parecieran No ser Lógicas ¿Ah? Hay cosas Que parecieran Ser Como que no Tuviese sentido Hay cosas Que parecieran Ser Y que para Las personas Que no han Conocido a Cristo Piensan Que estamos Perdiendo el tiempo Por ejemplo Escúcheme bien ¿Qué dice la gente Que no ha creído En el ayuno? ¿Qué dice? Cuando ven a la persona Aculano Mengano Que está buscando El ayuno ¿Qué dice la gente? Está aguantando Hambre Y le va a pegar Gastritis ¿Sí o no? Pero tenemos años De practicar el ayuno Y gracias al Padre No tenemos Gastritis ¿Ah? Al contrario Nos da más Hambritis No gastritis No gastritis ¿Me están ¿Qué dice la gente Que no conoce A Dios Cuando estamos En noches De adoración En noches De vigilia Según Clínicamente Cada vez Que nos desvelamos El ser humano Pierde una Gota de sangre Y esa De gota De sangre Se llama Pida Es decir Cada vez Que tenemos Vigilia Estamos perdiendo Una gota De sangre Yo le dije Un día a las personas Si esto fuera así Yo ya no estuviera Con vida ¿Cuántas noches De vigilia Usted ha llegado? ¿Ah? Sin contar Pregunto ¿Ya no tiene sangre? Al contrario ¿Sabe por qué? Porque esa No es orden Milla Esa no es Orden del pastor Eso lo dice En la palabra De Dios Y cuando nosotros Le obedecemos El Señor Respalda Nuestra vida Cuando dice Gloria a Dios Obedecer Obediente Obedecer Es la clave Principal El profeta Samuel le dijo Al rey Saúl Es mejor La obediencia Que los sacrificios Alguien dirá Ah entonces Ya no hay uno No 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 Marcos 9 29 Dice Este género Con nada sale Sino que con oración ¿Y qué más? Y el profeta Isaías lo dice Es tal El ayuno Que yo he escogido Es decir Lo que le pretendo De decir Es que sobre todas Las cosas Seamos Obedientes Seamos ¿Qué le dije? A ver más fuerte Seamos ¿Qué? Obedientes Hágame favor Miren que está A la par Y dígan Seamos obedientes Dígan Tóquenle Mejor si es su padre Seamos obedientes ¿Qué le dije? El ave principal Para tener éxito ¿Qué le dije? El ave principal Para tener victoria ¿Qué hubiera pasado Si el hermano Que hoy se está graduando Hubiese sido Un gran relazo En su estudio? ¿Ah? ¿Gana? Pierde ¿Se acuerdan ustedes Cuando años anteriores Las planas Que nos dejaban ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Iniciamos Con los puntitos Y cuantas hojas De puntito Y alguien pensaba Que no tenía lógica Pero tenía lógica ¿Me están entendiendo? ¿Se acuerdan Aquel libro De caligrafía Y nos ponían a hacer Óvalos Y muchos Pensando Ah, jugando Están No Era para practicar La mano Para tener habilidad Para poder escribir Es decir Si yo Hubiese sido rebelde Yo no cuento Con victoria Pero si soy Obediente Vamos a tener victoria En todas las áreas Alguien me dice Gloria a Dios Esta noche Principio número dos Escúchame bien Josué obedeció Porque le dijo Al pueblo El Señor Me ha dicho así Y así lo vamos a hacer Muy bien Principio número dos Persistir Es decir Es decir Insistir Antes que le hable Lo que dice la Biblia Le voy a decir Sobre este foco Que bonito Se ve ese lumbre ¿Verdad? Pero el que lo hizo Según la historia Probó Seis mil veces Para que esto funcionara ¿Cuántas veces le dije? Sí Es decir Vino la primera Y dijo Creo que aquí Me va a funcionar Lo conectó Y en lugar de encender Luz Explotó ¡Pah! Pero el no vino Y dijo Ah no me funcionó Que se quede No, no señor Número dos Número cien Número mil Número tres mil Número cinco mil Número cinco mil quinientos Ya para esas alturas Que fuéramos nosotros ¿Ah? Peor si usted tiene El espíritu de Chichicua ¿Ah? Peor si su carácter suyo Es rápido Algo que no lo funciona Hasta lo termina pateando ¿Me está entendiendo? Pero este hombre Miren Insistió 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 Y cuando llegó El número seis mil Dijo Es mi número seis mil Es decir A lo mejor Él tenía alguna expectativa De que Seis mil uno Seis mil dos Pero dijo Es mi número seis mil Y cuando lo probó Lo logré Dijo ¡Ajá! ¿Hasta las cuantas veces? Ya se dijo La Biblia dice Que el que perseverare Hasta el fin Este será Sal Entonces déjeme explicarle ahora Yo donde le dije al Señor Un día En mi oración Señor ¿Acaso no podías tú Decirle al pueblo Solo van a dar una vuelta Van a gritar Y iba a pasar Lo que tenía que pasar Y el Señor me respondió Me dijo Sí Sí lo he podido Yo soy Dios ¿Cuál fue la idea De que Siete veces Al séptimo día Otras siete veces ¿Cuál fue la idea? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? A través de esto Es que yo quiero Que mi pueblo Persista Porque a nosotros Nos gustan las cosas Rápidas ¿Sí o no? ¿Ah? Hoy veamos En los centros comerciales En los mercados Hoy La vida se ha puesto Rápida Tal vez no esperaban Al Señor De la casa Y de repente Lo vio La esposa Ya viene tu papá Amigo No está el almuerzo ¿Qué hacemos? Sopa Laki ¿Covida rápida? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Qué le hacemos? Frijoles Ya volteados Solo de destapar Meter al sartén Y ya está ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Nosotros Estamos acostumbrados Las cosas Así rápida Que sea Pero vengo A decirle esta noche No todas las cosas Son rápidas Hay cosas Que tenemos Que insistir Tenemos que persistir Si queremos Tener victoria En Cristo Jesús Si queremos Tener victoria En las cosas materiales ¿Me están teniendo? ¿Cuántos años Estuve hoy? ¿Cuánto? Trece Tres años Pero en total Doce años ¿Por qué no a los dos años Le dieron su profesión? ¿Ah? Porque todavía no iba No había aprendido Lo que realmente quería Entonces tuvieron que persistir Un año Dos años Tres años Y como que cuando se iniciara ¿Cuándo se va a ir Todos esos años? ¿Verdad? Pero hoy mire ¿Por qué? Porque persistió ¿Qué hubiese pasado Si a los Ocho años Él dice Ah, el estudio Está duro Yo no quiero nada Estuviéramos esta noche Aguantando frío ¿Ah? ¿A que no? Pero él persistió Y a causa De su persistencia Hoy le está diciendo Logré el triunfo Logré el triunfo ¿Por qué? Porque persistió Cuando dice Gloria a Dios Tengo un integrante Que mía dijo Pastor Yo quiero ser trompetista Pues busqué Le dije Lamentablemente Yo si no puedo Soplar ese asunto Pero vaya Hay muchos medios Y se fue Me llamó El médico Pastor Ya estoy en una escuela Para aprender Gloria a Dios Le dije Pero cuando llegó Lo pusieron a soplar Todo el santo Día a soplar Ya el otro día Piensa este que fue Él quería Que de una vez No señor Si uno quiere Las cosas bien hechas Tiene que persistir ¿Me está entendiendo? No me funcionó Hoy Lo tengo que hacer Mañana Los integrantes del ministerio No me dejarán de mentir A una vez Sale un himno Que ensayamos Sale de un solo Todavía metemos la pata Cuando estamos en presentación Y es que lo ensayamos ¿Cuántas veces? Oh, sé Y ahí está Ahí está Alguedito por ahí Parece que Esos hermanos Solo ese suscanto Es que tenemos que persistir Hasta que salga Bulome ¿Me está entendiendo? Entonces Dios Le ordenó a Josué Y le dijo Van a persistir Escuchen Esto es como Un molino De nixtamal Los antiguos Porque hoy Ya son más modernos ¿Verdad? Hoy solo con llave Y Hoy solo con un Hoy solo con apachar Un botón Y Los antiguos ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Ah? Yo le pregunto ¿A la primera arrancó? ¿Verdad que no? Vamos, vamos, vamos Ya cuando terminó Ya la mujer estaba Pero si no persistía No arrancaba esa cosa Entonces hay que persistir Así es con el Señor Muchas veces Hermano Ya hice mis tres días Y hay uno que el Señor Me ordenó Y Y no ha pasado nada Y Ahí se va a quedar No Señor Tiene que persistir Si no le funcionó Los tres días Vamos a otros tres días Si no le funcionó Las siete noches de oración Vamos a otras siete mañanas Vamos Pero siga persistiendo Porque al que persiste Dios le va a dar la victoria Al que persiste Dios le va a dar la victoria ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice que la persona Que persiste Aunque sea inútil Se convierte En útil ¿Me están leyendo? Yo conozco mucha gente Que tienen ministerios En el lado musical Que ni siquiera fueron A una escuela Para aprender Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Hay gente que yo conmigo Y me dice Pastor, le diga ¿Y cómo hace usted esa consonante? Es consonante peligrosa A ver si es consonante ¿Qué es usted? Solo lo aprendí Insistí Pasé noches ejecutando Hasta que me saliera Que estoy tocando Esto si no me pregunte ¿Me está entendiendo? Queremos las cosas Tenemos que Persistir Si alguien en esta noche Se ha puesto un subproyecto Pero ha habido lucha Porque eso lo hay Yo le vengo a decir esta noche No se detenga No se detenga Persista 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 Le tiene que funcionar Le tiene que salir Tarde o temprano Pero no se dé por vencido Hágame favor Y al que está a la par No se dé por vencido Dígame Mejor si es muchacho De repente enamorando Está la muchacha Y ya le tiró Muchas flores Cartas Palabras Y la muchacha No le da el sí Que no se dé por vencido Vive Cristo Principio número tres Termino Escúchame bien Principio número tres Inteligencia Pero esta inteligencia Que le voy a dar No es la inteligencia Humana Si no es la inteligencia Espiritual Salmo 119 104 Por favor Un pasaje más Salmo 119 Verso 104 Por favor Ya voy a terminar 119 104 De tus mandamientos He adquirido Inteligencia Por tanto He aborrecido Todo camino De mentir Ya se brinco Vuelvo a repetir De tus mandamientos He adquirido Inteligencia Escúchame Los que van a ir Allá en el reino De Dios Los que vamos A estar Escúchame Dentro de muchas Personas Que van a estar En el reino Bendito De mi padre No son Personas Que Saben mucho De ciencia Humana Si no son Personas Que tal vez Si saben Que es O porque Redonda Si saben Alguna palabra Son los que van A estar ahí ¿Por qué razón? Porque han atendido Los mandamientos De parte de Dios Le pongo un ejemplo Escúchame Los que han estudiado No me dejarán de ir Hay un hombre Que se llama Carlos Darwin Carlos Darwin Es un filósofo Filósofo No estamos Hablando De una persona Que apenas Se sabe El abecedario Es un filósofo Hombre De ciencia De buen Entendimiento Humano Pero este Hombre Escribió En su libro Que el ser humano Es decir Nosotros Somos Somos Descendencia Del mono Filósofo Y tonto ¿Verdad? ¿Ah? ¿Cómo es eso? Ahora yo le pregunto A usted ¿Habrá algún Filósofo Aquí Bueno Algún Filósofo Tal vez Sí ¿Verdad? ¿Habrá algún Filósofo Aquí? No Pero yo le pregunto A usted ¿Somos descendientes Del mono? ¿Somos o no somos? No Mi Biblia Dice En el Salmo 100 Verso 3 Reconocer Que Jehová Es tu Dios Él Nos hizo Y no a nosotros A nosotros mismos Y no somos Filósofos Lo que hemos Hecho Es que hemos Adquirido Su inteligencia A través De sus mandamientos Y donde están Sus mandamientos En la palabra De Dios Aleluya Otro Sócrates Para los que estudiaron ¿Se acuerdan De Sócrates? Sócrates Tiene una filosofía Que el ser humano Es un animal De cuatro patas Pero sin plumas Dice Sócrates Dice Sócrates Que eso soy yo Un animal De cuatro patas Pero sin plumas Filósofo Pero tonto Pero tonto En cambio Yo vengo A reconocer Isaías 64 8 Dice No sólo Dios Es tu Criador Sino que Dios También Es tu Padre Dice Yo no sé Cuántos aceptan Que Dios Es nuestro Padre A ver Levante su mano Y diga conmigo Dios es mi Padre El que no lo Acepte Su padre Será el mono Pero yo Si acepto Dios es mi Padre Dígale Que está A la par Dios es mi Padre Dígale Ahí usted Si su padre Es el mono Dígale también ¿Qué le vengo A decir? Queremos victoria Escudriñemos La palabra De Dios Aquí en la Biblia No vaya a pensar Que sólo nos habla De cosas espirituales No, 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 no El hermano Que vino a dar Un consejo Él habló De tres cosas ¿Verdad? Prosperidad ¿Qué? Material Prosperidad ¿Qué? Espiritual Y también nuestra salud Miren la Biblia Es tan excelente Porque Él tiene De todo Para todos nosotros ¿Qué es lo que necesito? Leerlo Ahí mismo En el Salmo 119 En el verso 5 Dice Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y que Y lumbrera A mi camino Josué Obedeció El pueblo Insistió El pueblo No discutió Lo que Dios le dijo Sino tuvo inteligencia Para saber Que Dios había ordenado eso Y cuando llegó El último La última vuelta Josué le dijo Al pueblo Grite Y yo le pregunto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los muros cayeron Y decir Victoria 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 en Cristo Jesús Victoria en Cristo Jesús Que Dios los bendiga en esta noche ¿Se le quedó? Tres principios Para tener victoria ¿Se le quedó? Número uno Obediencia Número dos Persistencia O persistir Y número tres Inteligencia Pero para ello Necesito escudriñar La palabra de Dios Quiero en esta noche Por favor hermano Póngase en pie Juntamente con sus padres Jorge Elías Cruz Bautista En pie Ustedes también Como padres Por favor Pónganse aquí Dios Lo bendijo A Jorge De obtener Su bachillerato Industrial Y perito En mecánica Automotriz Y hoy vienen Delante del Señor A dedicarse A obrecerse Yo no sé Cómo se sentirá Jorge ¿Está contento? ¿Está alegre? ¿Cómo están los padres? También ¿verdad? Uno se pone alegre Porque sus hijos Van prosperando En la vida El día En que a mí me entregaron Un diploma Yo no pude parar Lo que sentía En mi corazón Y lloré ¿Saben por qué lloré? Porque este es el momento Donde uno se acuerda Todo lo que pasó Todo lo que pasó Yo llegué A tener una camisa Blanca Que por cierto Ya parecía Atarraya Pasó ¿Y por qué no se ponían A su camiseta? No había Dinerito Yo ya estoy en carrera Y con mi camisa No hay Dinerito Había momentos de decir No, mejor ya no Ya no Porque yo veía A los otros llegar O algunos Hasta con buen carro Llegaban al colegio Y yo En tiempo de invierno Para los que conocen Mi pueblo ya Antes de empedrar Epedrar ese espacio Era un barrial Y en tiempo de invierno ¿Qué barrial, señor? Mis zapatos ya no eran negros Y daba vergüenza Entrar con mis zapatos En el colegio Entonces pasaba Un río a lavarlo Pero ahora el problema Era que Ya estaba roto Quitaba un problema Pero se venía otro problema ¿Cuál era el otro problema? Bien mojado Pero de todas maneras Como el pie no se muestra ¿Quién sabe Si trae un calcetín roto hoy? Nadie Pero más Alguno debe traer Seguro No se ve Alguno ya no es calcetín Es como un tubo De largo ¿Me acuerdan? Y por eso Cuando mencionaron Oigan lo que voy a decir Bendigo a mis padres Me llaman La directora Y me dice Elías Usted va a recibir Su título Pero Si su padre No paga Los meses pendientes De colegiatura No va a salir Yo llego a mi padre Padre Le dije Me están exigiendo La colegiatura Recuerdo a mi papá Lo recuerdo Y no me avergüenzo De decirlo Se fue a pesar dinero Mi padre Para pagar mi colegiatura Ahora Venía el seminario Gastos De graduación Traje Y todo lo demás Que duro Pero canté victoria Porque a los tres meses Después de haberme graduado Dios me abrió la puerta Para un trabajo Donde Aleluya Si antes la pasé como buey Ahora estaba como rey Y es que no se extrañe Buey en hebreo Significa trabajador Cuantos bueyes hay aquí Hoy viene Jorge Elías Cruz Bautista No está su título No Todavía no lo tiene Está guardado Lástima Queríamos bendecir Que Dios bendiga Por su Privilegio Que Dios le permite De graduarse Creo que Si Pacapa Se honra más Con graduando más Que gloria a Dios Por eso Amén Y hoy Diga a los padres Padres Que Dios los bendiga Sin duda Uno se deja de comer algo Por dárselo Pero hoy Al ver a nuestros hijos así Uno dice Gloria a Dios Salimos avante Previo a orar ¿Qué vamos a orar? Quiero Dejar las palabras A Jorge En primer lugar Jorge ¿Qué le dice usted A Dios? Solo eso Quiero que me diga ¿Qué le dice usted A Dios? Aleluya Por eso Para el frente Por favor ¡Viva Dios! Antes que nada Estoy muy contento Estoy muy feliz con Dios Porque a pesar de los problemas A pesar de las luchas Esfuerzo Se ha logrado En lo cual Y como también Gracias a Los que se han hecho presente Y también quiero agradecerle A mis hermanos Damián Ismael Y Julio Que fueron Los pilares De De que este momento Llegaran Salud Amén ¿Qué le dice? ¿Cómo se entiende? ¿Qué le dice a esta mujer que es su madre? Que sin duda alguna intervino mucho en todo esto ¿Qué le dice? Tengo palabras, como agradecer Pero, gracias, gracias Manny ¿Qué momento está, Luis? Feliz que está Vuelvo a repetir, son los momentos En que uno recuerda todo lo que pasó Pero hoy, hermano Jorge, hermana Verda, ¿verdad? Hay victoria Hay victoria en Cristo Jesús Yo, por favor, invitarles Ustedes sepan acá, dobles sus rodillas Pastores, ministros de Dios, vengan Vengan Vamos a bendecir este triunfo Vamos a bendecir Ya, él también se dirigió a sus hermanos, a otros familiares Si alguno no hizo mención Por favor, las consideraciones necesarias Ya que en este momento, ¿cómo cuesta? De verdad, ¿cómo cuesta? Pero, sin duda alguna Jorge Elías Cruz Bautista Él está agradecido, no solo con los que están aquí Sino con los que están fuera Y sin duda alguna, a través de Zipa TV Nos están visualizando Que Dios los bendiga a ustedes también Oramos Padre, te damos muchas gracias, Señor Aleluya 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 Este privilegio que tú le das a Jorge Elías Cruz Bautista De acreditarlo como bachillerato industrial Imperito en mecánica automotriz Como siervo ministro tuyo, Padre Bendigo la vida este varón Que no sea parte de Dios Ni a diestra ni a siniestra que mire Sino que vive el blanco que es Cristo Para que se cumpla tu palabra cuando dice Y todo lo que hagas será prosperado Todo lo que realices será prosperado Porque no sea parte de Dios Porque no se aleje de Dios Aunque el hombre y la mujer han fallado Aún pensando en las personas que nunca iban a fallar Fallaron Pero conozco a alguien que se llama Dios Él no ha fallado Y el resultado de ello Vea donde está Jorge Y vea donde Dios lo va a establecer Y lo seguirá estableciendo Para el beneficio o bien Muchas gracias a Dios La vida de mi hermana Berta Los hermanos La familia completa La familia cruz Bautista los le decimos Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Vénganse 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 aquí los tres por favor Vénganse ustedes Se voltean para el frente Es el momento para que usted pueda venir Algunos fueron invitados Directamente Es el momento para que ustedes puedan venir Y felicitar en especial la vida de Jorge Porque por qué no decir la vida de su familia también Que ellos han tenido una buena intervención En lo que se ha podido realizar El ministerio Cantará alabanzas al Señor Y mientras están Las felicitaciones Glorio a Dios Aleluya Bueno Queremos cantar este precioso canto que dice Espíritu Santo Gloria a Dios ¡Gracias! 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 Amigos, grabados contra mí Soy listo, para mí no hay salvación Y que tú sona todo Ayúdame contigo ¡Suscríbete al canal! 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 bueno Dios les bendiga hermanos Dios bendiga a nuestro hermano que ha sido un profesional le animamos a que siga adelante la batalla siempre sigue ahora logró el triunfo pero siempre hay batalla adelante con Cristo Jesús Dios les bendiga a todos por lo que estuvieron en el día ahora por la noche Dios bendiga también los que trabajaron en la cocina Dios bendiga a los siervos hermano Elías que ya nos compartió la palabra pues muchas bendiciones le agradecemos por la invitación que le hicieron y así lo aceptó Dios bendiga a Zipa TV Dios bendiga al personal Dios bendiga hermano Pastor Azrael y toda la iglesia de Cantón Buenavista que Dios les bendiga les agradecemos por su presencia hermana solista le agradecemos por aceptarle la invitación de nuestros hermanos en este lugar Dios le bendiga a los hermanos del Ministerio de Alabanza le agradecemos por estar con nosotros así que hasta aquí hemos llegado a colmo de este servicio para Dios Dios bendiga a toda la iglesia local hemos estado con todo el corazón en estos dos servicios de acción de gracias al Señor vamos a orar hermanos vamos a finalizar este hermoso servicio de mi parte entonces ahí sí que desde ya los que ya se han hecho presentes ahí sí que no puedo darles la cordial bienvenida personalmente pero más sin embargo ahí sí que también a los que nos ven a través de SIVA TV este les invito a que estén pendientes de que la actividad que se va a llevar a cabo el resto de la noche y que les puedo decir más que gracias a mis hermanos principalmente a Ismael Nehemias Cruz Bautista quien ha sido uno de los pilares fundamentales para que este momento llegara así como también la vida de mi hermano Damián Cruz Bautista y Julio César Cruz Bautista que ellos fueron los pilares de que este momento llegara y más que todo también quisiera agradecer a los que fueron parte más sin embargo con un apoyo moral a las personas que estuvieron y no están por motivos de distancia a todos ellos quisiera decirles que gracias por el apoyo que me brindaron en un momento verdad entonces salas a mis palabras y que disfruten esta bonita transmisión que se llevará a cabo ya dentro de unos minutos y solamente no se me escapas todavía este bueno también este cuáles son tus planes hacia a partir de ahora de que ya tienes un título que le que jugo como le llamamos nosotros que jugo le sacas ya al título tal vez no al papel pero este a lo que es ya la experiencia entonces en ese ramo donde tú te grabaste y también quisiéramos saber también de que se graduó verdad no se si de repente de doctor de repente de licenciado de repente bueno quisiéramos saber de que se graduó y también nos va a comentar también a partir de después de eso nos va a comentar como fue alguna cual fue la cosa más difícil que pasaste en la trayectoria en la trayectoria del estudio por supuesto no se cuantos años te llevaste estudiando y de repente hubo un momento que dijiste hasta aquí nada más pero mejor sigo porque tengo que salir adelante yo me gradué de doctor de doctor de carros más que todo la carrera que la carrera de que me gradué bachillerato industrial y parito en mecánica automotriz más que todo ya con la ayuda de Dios ya tengo un trabajo en el cual ya pongo a desarrollar mis habilidades está un poquito lejos podríamos decir en nuestra actualidad me encuentro trabajando en la ciudad de Soloma Huehuetenango es un municipio de Huehué está un poquito retirado si lo vemos así y más que todo siempre con respecto a estudios así siempre suele ser un poco complicado a veces por problemas personales podríamos decir problemas familiares son aquellos lo que le impiden realmente a veces sacrificarse un poquito más pero sin embargo ahí sí que tenía mi motor mi madre quien ha sido mi mayor admiración a ella la que realmente dedico todo mi triunfo ella la que se merece todo este momento de alegría a ella se lo debo realmente porque sin embargo a pesar de los problemas que hemos tenido ella siempre ha estado conmigo diciéndome que el estudio es una gran oportunidad que se me fue dada en el cual yo la supe aprovechar y llegamos hasta este momento en la conclusión del cierre de estudios y con la ayuda de Dios ya somos profesionales bueno nos encanta escuchar esas experiencias porque eso es lo que nos motiva también a otros que apenas van pensando que carrera estudiar y bueno también cuéntanos un poquito como te inspiró la carrera de donde tomaste la decisión como tomaste la decisión de repente te obligaron de repente te dijeron que si no estudias de esto pues no te apoyamos como fue cuando tomaste la decisión de estudiar esta carrera pues esta carrera realmente no fue decidida sinceramente tenía planes de estudiar otra carrera diferente nada que ver con mecánica pero eso eran los planes míos sinceramente pero el plan de Dios actuó en el último momento y da la casualidad de que ya estábamos a punto de inscribirme a cierta carrera pero justamente cuando estaba a punto de inscribirme con uno de mis hermanos fue quien realmente decidió que esa carrera no era la ideal podríamos decir y siempre se sintió que ya tenemos un mecánico verdad entonces pero eso no me impidió por lo contrario por ahora podemos verlo así profesionalmente que podemos usar eso como este fortalecer más esta este esta carrera porque somos dos mi hermano se graduó en el 2017 de mecánico y en el 2019 me estoy graduando yo de mecánico entonces Dios tiene un plan tiene un propósito en el cual fue que se llevó a cabo de esta manera entonces quizás aquí con el tiempo podamos más sin embargo ofrecer un servicio a la población podríamos decir así pero igual todo ahí sí que depende de Dios Él sabe el propósito el cual porque yo me gradué de mecánico y por ahora sí estoy muy contento la verdad porque no cualquiera quizás puede culminar sus estudios medios podríamos decir y obtener un trabajo el cual a Dios gracias yo ya tengo un trabajo así que nos emocionan también de escuchar eso pues bueno los felicitamos ya tenemos ahora la información de que ya son dos hermanos carnales y también en la misma carrera así que es lo que esperamos aquí en Zipacapo usted se da cuenta también aquí hay mecánicos nosotros apoyamos yo siempre apoyo lo nuestro los carros ahí pero cuando ya no se arreglan los carros acá ese servicio que necesitamos acá pues tuve que viajar yo a Huehuetenango y no sé si su hermano lo comentó me llevé una tremenda sorpresa cuando escuché en Huehuetenango una empresa de prestigio también cuando escuché que aquí hay un Zipacapo y me habló don Ramón no sé si acuerda de mí y me quedé sorprendido y quién eres tú y que no sé qué y me dice usted estuve en mi graduación no sabe cómo me sentí yo de contento porque al saber entonces que sí vale la pena hacer estas fiestas porque se da a conocer el talento también bueno te felicitamos y esperamos que usted se une con su hermano que de repente se acuerde de esta entrevista y le dejo con esa idea de que más despuesito ojalá esperamos un taller profesional aquí en Zipacapa con todo lo moderno que hay en otros en otros en otros departamentos claro que sí como le comento con la ayuda de Dios esperamos que así sea que con el tiempo se pueda ofrecer un servicio computarizado en este municipio ese es el objetivo su nombre completo y bueno también la fecha de hoy que nos menciona usted porque eso está siendo grabado para YouTube así que las palabras que usted dijo ahorita serán archivadas para siempre cuando usted ya está con los pelos blanquitos usted va a recordar este momento claro que sí mi nombre es Jorge Elías Cruz Bautista la fecha de hoy 24 de noviembre del 2019 deseamos éxito éxito de verdad que triunfes en la vida vamos a ir con ustedes entonces un saludito también para con estas entrevistas hemos entonces finalizado nuestro trabajo por aquí con ustedes la familia Cruz Bautista agradecemos a nuestro patrocinador oficial que es este Nemias Cruz Bautista entonces desde la Unión Americana este gracias por la preferencia gracias por la sintonía no es la primera vez que estamos por acá es la segunda ocasión si no estoy mal saludos entonces vamos a escuchar quizás las palabras del nuevo profesional ahora no sé si anda por acá y si no le dejamos ahí tiempo con el aquí tenemos ya entonces el profesional a ver si nos permite un segundito por acá a ver si nos quita el dron me estimaba bueno vamos a escuchar las palabras ahora hace ratito estábamos viendo la entrevista pero también quisiéramos ahora escuchar tus últimas palabras para dejar como un buen recuerdo para YouTube que esto lo va a recordar como siempre bueno antes que nada para los que aún nos siguen observando a través de Zipa TV quisiera agradecerles este de antemano por la pequeño momento que hemos tenido acá entonces espero que hayan disfrutado de la actividad y quisiera agradecer este a mis hermanos una vez más la vida de Ismael Cruz Bautista Damián Cruz Bautista como también la vida de Julio César Cruz Bautista que ellos han sido mi apoyo principal para que este momento se llegara como lo había dicho anteriormente sin ellos no se hubiese logrado nada como también el agradecimiento profundo hacia mi madre que ella realmente fue una de las personas que estuvo ahí conmigo este como también a todas las personas que no puedo mencionar pero que fueron parte de 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 mi estudio más que todo que me apoyaron moralmente les agradezco de antemano y solamente son mis palabras deseamos lo mejor de la suerte lo mejor de la vida lo mejor de los éxitos también nos vamos a recordar que es un futuro quizás yo no existe yo pero esto le estamos dejando algo muy importante para las futuras generaciones esto lo puede enseñar a sus hijos también a sus nietos tataranietos bueno feliz noche nos vamos a pedir gracias a nuestro patricion gracias a mi más Cruz Bautista entonces que por acá entonces estuvo al pendiente con nosotros y con esta tomas nos retiramos por acá también se dio a conocer también las tomas ahí donde está también por supuesto el apenas ahí está el estadio mire de de Zipacampa que apenas está en construcción observe usted ahí está también mire está en la maquinaria entonces queda la historia de la actualidad bueno nos despedimos feliz noche y nos vemos hasta la próxima oportunidad y una próxima oportunidad si Dios así nos lo permite este Zipa TV canal 14 gracias por adquirir nuestro servicio feliz noche happy good night dice por acá el gringo gracias por ver el video